Dio, Maré, ¿qué? Dio, Maré, ¿qué? Dio, Maré, ¿qué? Dio, Maré, ¿qué? No dejen que me lleven a operar, porque yo vi una operación y uno parece un bizcocho cumpleaños y está todo el mundo metiendo malo y dejo, no deje. No, es que quieto, es que hay que hacerlo, mijo, para saber lo que tiene. No se sabe lo que tiene, puede ser algo peligroso. Bueno, mire, ya yo dije lo que tiene, así que como no me hace en cajo, lo ven para infierno, ya. Vete, me dice que hay que ir con un empacho, un empacho, ya sabe ya. ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Bene, aquí nadie está interesado en comprar los pasteles, eso! Yo estoy interesado en comprar pasteles y quiero una docena, ¡tan chulerías! ¡Ah, que bien sería tu, mire! ¡Hice una bacana de pasteles y las voy a vender! ¡Y las voy a dar! ¡Adiós! ¡Ay, ay! ¡Me robaron! ¡Me robaron, policía, policía! ¡Policía! ¿Hay policía aquí? Pues mira, muy bien, yo tenía aquí una docena de pasteles y ya no están. Y yo les andé la caminando perribito abajo, perribito abajo y no tenía pasteles en la canasta. ¡Ah! ¡Ay, bendito! Pues mira, eso va a ser un problema, porque me imagino ¿Qué? El que se robó los pasteles se los tuvo que haber comido en el mismo sitio. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Porque los pasteles estaban crudos. ¡Cru-do! ¡Ah, no! ¡Listo! ¡Veas! Por razón me dio la barriga y me comí una docena de pasteles crudos. ¡Cru-do! 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 ¡Cru-do!